Música Hola como están mis creativos y creativas, soy su Miss Adri Vásquez de Adi Delicatese y en esta ocasión les voy a enseñar a preparar unas deliciosas manzanas tendencia 2023, algo jamás antes visto y eso es estas exquisitas manzanas engomadas, si escucharon bien, son manzanas cubiertas de gomita así que no se lo pueden perder, acompáñenme a ver este tutorial y los ingredientes que vamos a necesitar Necesitaremos destellos del color de tu preferencia de la palma shanat 250 mililitros de agua, 120 gramos de polvo para preparar gelatina cristalina o transparente esto equivale a un sobre, manzanas limpias y secas y palitos de madera Muy bien, lo primero que vamos a hacer es a clavar los palitos de madera en nuestras manzanas a 90 grados tomamos nuestro palito y presionamos a que quede firme y que no traspase nuestra manzana esto mismo lo vamos a hacer con todas las piezas que vamos a utilizar posterior a eso voy a poner a calentar o a hervir mis 250 mililitros de agua hasta que salga el primer o segundo hervor para verter mi polvo para preparar gelatina entonces voy a dejar que hierva y regreso con ustedes Muy bien, creativos y creativas, soltando el primer hervor voy a verter poco a poco mi polvo para preparar gelatina y voy a mover bien, 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 bien comienzo a mover hasta que se disuelva por completo ok, ya perfectamente bien disuelta voy a apagarle a mi estufa y voy a reservar un poquito vamos a preparar una charola con un polipapel si y en caso que no tengan polipapel pueden engrasar un poquito su charola con un poquito de aceite ok y que es lo que vamos a hacer vamos a reservar nuestra charola porque vamos a tomar tres recipientes hondos y vamos a verter un poco de nuestra mezcla de gelatina ahí está la vamos a dividir en tres recipientes y ahí viene la magia posterior a esto voy a tomar mis destellos y voy a verter un poquito en cada uno de los recipientes movemos con una cucharita muy bien creativos y creativas pasado el tiempo vamos a dejar enfriar un poco nuestra mezcla para poder bañar nuestras manzanas es importante que no la dejen cuajar hasta el final tiene que estar un poquito más densa la consistencia sin llegar a cuajarse porque si se llega a cuajar ya no va a funcionar así que manos a la obra dejemos enfriar un poquito nuestras mezclas y regresamos muy bien ya teniendo nuestras mezclas frías y antes de que cuajen voy a tomar una de ellas y mi manzana o mis manzanas y voy a comenzar a pasar a bañarlas en mi mezcla voy a dejar que sequen unos minutitos y voy a volver a pasar nuevamente mi manzana por el mismo color de la mezcla esto lo vamos a hacer las veces que sean necesarias aproximadamente serán unas cinco veces ok muy bien mis creativos y creativas ya pasaron por cinco veces mis manzanas así las voy a dejar voy a meterlas al refrigerador por aproximadamente 30 minutos y regreso con ustedes muy bien mis creativas y creativas ya salieron nuestras manzanas del refrigerador chequense nada más que brillo y que padrísima se ven miren se las voy a acercar para que la vean wow y saben deliciosas además brillan por los destellos que tiene cada una de mis manzanas así que háganlo en casa yo no me despido sin antes recordarle que sus mejores creaciones fluyen del corazón soy su Miss Adri Vázquez de Adi de Elicatece de Elicatece